bastante contento con el sábado la moto bastante nueva y voy aprendiendo a cada vuelta y la verdad que el final de la mala clasificación cada vez me encontraba mejor iba cogiendo a burger y a jose al final no estaba muy lejos y bueno bastante confiado para mañana con muchas ganas espero salir un poco mejor pero bueno vamos aprendiendo y me gusta el circuito así que va a ser una buena garantía